Lo que dijo el Puma fue un poco de broma, y donde yo quiero compañeros así, y donde yo soy así, hoy vuelve pronto a mis 25, 26 compañeros que todos queremos jugar, y yo también, obviamente, como todos, pero está en cada uno en demostrarlo partido a partido y en cada entrenamiento. Creo que esa es la mejor competencia, la sana, la que potencializa un plantel, y donde todos queremos y tenemos que hacer todo para jugar, y después, obviamente, el entrenador recibe.